Esta canción se llama El Samuel, ¿no? Tiene una historia donde meter y le va feo con él y se va entre un guindo y todo eso, ¿verdad? Porque a mí me gustaba otra muchacha que le llama El Guindo y después hablamos, ¿verdad? Es un hombre muy enamorado Es que tus ojos se ilumbran al máximo nivel de tu mirada y es donde se adaptan las cosas que uno quiere conducir a una mujer tan hermosa como usted que siente uno las bases principales que se adaptan al mismo nivel de una persona que dice ¡Ven a mis brazos! La escucho, la escucho, la escucho Oiga esto En la quebradilla donde vive Silvia estaba Camila, la hija mayor Metida en el agua, aporreando ropa Sus largas en aguas, ella se arrolló Yo andaba cortando bejucos en la ronda que pa' hacer canastos pa' coger café Y donde vi a Camila peor que en minifalda Atrás de un heliotropo quieto me quedé Le amarré el hocico al perro carbonato pa' que el condenado no fuera a ladrar Que no fuera a espiarnos la joven Camila y al hijo de mamá lo fuera a pintar Me tiré de panza atrás de un heliotropo y donde vi a Camila Yo pude observar Que si se ha agachado eso si no les cuento Pero de mi acuerdo me suelto a temblar Yo ni pestañaba pa' no perder tiempo Como hipnotizado me encontraba yo Pelaba los ojos como dos pesetas Y sintía un calambre de gran emoción Jeje Yo me estremecía y paraba el desuello Y ya cometía una barbaridad Pero sería el diablo quien me quemó el rollo Y la parte triste les voy a contar Fue algo en mi desgracia que entre el heliotropo junto a mi cabeza había un gran panal Que no me dio chance ni de sovaquearlo y un fuerte avispero me hicieron brincar Me quedé enredado entre una piñuela todo rasguñado deseaba gritar Y pa' tu EF mía yo salí rodando y en una gran peña dejó un pa' voy a dar Pegué las narices en un pico de piedra, lambas horcadientes allí la dejé Que descuartizado y me sacé una pata por la gran hazaña Jejeje De Beru Samuel Eh, pa' ahora Vaya que bonita canción, verdad Original Demeterio, verdad Jeje, aquí está el chongo de Gerard